Bueno, ella tampoco se quiso quedar atrás ante su hermana mayor, la TTR-200 que tenemos aquí al lado y ahora trae nuevos aditamentos que la hacen mucho más interesante. Si usted es bastante observador y detallista, ya me va a decir cuáles son. TTR-125 modelo 2023, señores de AKT. Bueno, empecemos entonces por conocer cuáles son esos aditamentos que trae la motocicleta ahora que son bastante interesantes, señores. Que ya si usted la está buscando, que traiga ese detalle y que usted la utilice para terreno destapado y que sea por parte oscura, créanme que ya ahora sus exploradoras de la MyKai Fire Park le va a ayudar bastante. Miren, señor, un montón o no, mejor dicho, ahí como pueden ver usted en pantalla. ¿Qué les parece ya este nuevo agregado que trae la motocicleta? Ustedes saben de que la iluminación de esta motocicleta, lo mismo desde la TTR-125 y la TTR-200, cabece de mucha iluminación. Entonces ya con sus exploradoras hace de que la intensidad sea mucho más agresiva, sea mucho más alta, por el cual en caso de ir por parte de oscuras, ya pues las exploradoras nos van a ayudar un bastante. Y si también están en ciudad, por ejemplo, como acá en Medellín, que está lleno de huecos por todos lados, eso también nos va a ayudar demasiado. Bueno, su otro detalle que trae la motocicleta ahora es que ahora cuenta con protector en el disco. Ahí como pueden ver, hace poco pues habíamos mostrado el de la TTR-200, si no ha visto el video por acá arriba lo dejo. Entonces, bueno, ahora cuenta pues con su protector. Ahí como pueden ver usted en pantalla, a mí la verdad en lo personal no me gusta. Pero bueno, ya esto es de gusto, señores. Pero entonces, esto ya pues el nuevo agregado que trae por la motocicleta. Y ya con las exploradoras, pues ya saben que le va a dar mucha más iluminosidad. Bueno, ya saben que las dimensiones de las llantas pues sí siguen siendo las mismas, huevos. Son control, listo. Estas llantas sí debemos de mejorarlas, cambiarlas por otras de mejor calidad, porque estas llantas, como lo he dicho, son bastante duras. Demoran mucho en calentar, por eso es que son bastante peligrosas. Bueno, las dimensiones de las llantas son... Bueno, la encuentro. Bueno, las dimensiones de las llantas delanteras son 90-90, RIN 19. Y acá ya para la rueda trasera, encontramos unas dimensiones de 110-90, RIN 17. Este motor es el mismo de la NKD 125, por el cual es un motor que es de buena confianza. Es un motor excelente, cero inconvenientes. Es un motor que si usted lo cuida bastante, créanme, que le va a durar un montón, un montón de años. Pero ya eso de cuidados. Bueno, potencia máxima. 10,34 caballos de potencia a las 8.000 revoluciones. Su torque es de 9.3 Nm a las 7.500 revoluciones. Engrana una caja de transmisión por 5 velocidades. Y su sistema de alimentación es por carburador, aquí como pueden ver ustedes en pantalla. Cuenta pues con arranque también a patada. Y ya no olviden que también trae pues su arranque eléctrico. Que lo vemos acá. Capacidad del tanque sigue siendo la misma. Normativa Euro 3. Ah, trae su defensa señores, no olviden. En caso pues de una caída, ahí está para protegerla bastante. Y ahora sí que más con sus exploradoras. Esta pues con su monoshock. Bueno, ahora pasemos a la parte de su panel de instrumentos. En el cual vemos que es un tablero totalmente análogo. Como ustedes pueden ver en pantalla. En el cual nos entrega la siguiente información. Pues, velocímetro, odómetro parcial. Vemos el indicador de combustible. Vemos el testigo a la neutra. Y indicador pues de cambios. Como pueden ver ahí. Trae pues el indicador de luces altas. Y direccionales. Bueno, en cuanto a sus comandos. Pues, si encontramos la información básica. Que ustedes suelen conocer en cada motocicleta. Cuenta pues con su hand cyber. Comando derecho. Suite de run. Arranque eléctrico. No olviden que ya también cuenta pues con arranque a patada. Y por aquí nos trae un detallito bastante interesante. Que es. Trae este soporte acá para poner el celular. En caso pues de que usted trabaje por. Mensajería. Para colocar pues el GPS. Entonces, ahí está en muy buena ubicación. Bueno. Asiento de muy buen confort. Confortable. En caso pues para viajes largos. No va a tener ningún inconveniente. Ni fatiga. Ya en cuanto a la iluminación de la motocicleta. Las direccionales son de luz LED. Ya su stop. Si es de luz convencional. Como pueden ver ustedes en pantalla. No sé si logran verlo. Lo mismo vemos en la parte delantera. Tenemos direccionales totalmente en LED. Lo mismo que su faro frontal. Pero el detalle de esta motocicleta. Está en que ya pues cuenta pues con sus exploradoras. De la marca Fighter Pass. Porque como lo dije pues. Estas motocicletas cadecen de luminosidad. En la noche. Entonces ya con este detalle. Pues hace pues mucho más interesante. Y no vamos a correr riesgo. De que pronto los huecos. Y últimamente acá en Medellín. Estamos llenos de huecos invadidos. Entonces las exploradoras. Nos ayudarán un montón. Bueno señor. Entonces ahora si vamos a hablar. De lo más importante de la motocicleta. Que ustedes han esperado durante todo el video. Señores su precio. 7 millones 690 mil pesos. Esto es sin documentos. No olvide que por la compra de la motocicleta. En estos momentos. Hasta el 30 de enero. Hay un descuento de 200 mil pesos. Para que aprovechen. Entonces el gangazo. Y que sabe que ya al comprarla. Se lleva la motocicleta con exploradoras. De la marca Fighter Pass. Y este es un castigo que usted se va a evitar. Si o no. Cuando la va a comprar por aparte. Bueno señor. Entonces ahí está. Aquí lo entonces. Lo dejo pues con imágenes de la motocicleta. Eso diría pues todo. Me voy a profundizar pues mucho en el tema. Como ustedes saben. Una motocicleta bastante reconocida. En la descripción de la ficha técnica completa. De ella. Para que pasen por allá. La analicen. La detallen pues mucho más. Bueno entonces aquí lo dejo con imágenes de la moto. Chao. Nos vemos en otro próximo video. Suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!